Vamos con información de la nacionalidad Sáchila. Ya ha cumplido algunos días de esto que se vivió, ¿no? La elección de un nuevo gobernador en la nacionalidad Sáchila, de quien apreciamos en imágenes, ¿no? Es el señor Mateo Calasacón, acompañado de quienes a su momento, ¿no? Y de alguna manera apoyaban para que se dé la elección del nuevo gobernador. Ahora ya propiamente es el gobernador de la nacionalidad Sáchila, me refiero al señor Mateo Calasacón, a quien apreciamos ya en imágenes. Transcurrido unos días, obviamente se tiene que cumplir la etapa de transición y esto es parte fundamental para que se pueda ya encaminar las acciones tendientes a brindar ese servicio, ¿no? Y cumplir con esa responsabilidad que tiene como gobernador de la nacionalidad. Se dio la oportunidad de día de ayer de dialogar con él y conocer un poco más sobre esta etapa de transición que tanto se ha logrado, se ha superado de pronto por allí algunos inconvenientes que se daban en determinadas áreas que se tienen que dar el traspaso o entregar informes que es parte fundamental dentro de estos procesos. Al respecto, esto mencionó en entrevista exclusiva para nuestro medio de comunicación. Señor Mateo Calasacón, gobernador de la nacionalidad Sáchila. Buenos días con mis hermanos Sáchilas y bueno, de las comunidades y también con la noble ciudadanía de Santo Domingo y buenos días a ustedes, señor periodista. Gracias por la entrevista. De la misma manera, bueno, estamos ya, digamos, como quien asumiendo las responsabilidades, ¿no? Como actual mandatario, digamos, de nuestra nacionalidad. Entonces, poco a poco ya estamos ya en la organización, digamos, sobre las reuniones en todas las comunidades, ¿no? De la misma manera, como les había dicho, primeramente conformando el Consejo de Gobernación, lo cual ya he mandado, digamos, así mismo a las comunidades para que saquen la terna para, digamos, el teniente del Consejo de Gobernación, ¿no? Entonces, poco a poco vamos estructurando todo eso y una vez estructurado, bueno, ya así mismo podremos ya sentarnos todo el Consejo estructurado y, bueno, hacer así mismo las directrices para todo proyecto que se quiera hacer y, pero desde ya, bueno, este, ya sentándonos con las autoridades, viendo en qué sentido, de qué manera nos pueden ayudar, ¿no? Tanto, digamos, en la prefectura, en municipio. Bueno, se les da el agradecimiento también porque nos dan una buena apertura. Esperemos de que, bueno, haya una relación, digamos, buena entre autoridades, digamos, sobre todo, digamos, que mi nacionalidad reciba, digamos, los beneficios también, como se merecen, digamos, o sea, en este caso, ¿no? Estamos bien, estamos bien, estamos empezando poco a poco, pero, bueno, vamos con pie firme, ¿no? Es un trabajo fuerte que hacer, como usted manifestaba, el parte fundamental es el Consejo de Gobernación, ¿no? ¿Qué tiempo, más o menos, ya estaría constituido y con ello trabajar a plenitud ya con la ciudadanía? Ya, sobre todo, diríamos, o sea, sí mismo, este, los tenientes, bueno, ya tienen, digamos, o sea, un, el plazo era hasta este lunes, diríamos, pero se ha prorrogado un poco, vamos a esperar hasta el viernes, de ahí ya seguiremos conformando ya las otras directrices, ¿no? Secretario, síndico, tesorero, bueno, todas las, asimismo, comisiones que que haya, pero máximo unos 15 días más ya estamos conformados todo el equipo de gobernación, y bueno, ahí sí ya estaríamos ya totalmente conformado el equipo, ¿no? En este caso, diríamos, de la gobernación de la nacionalidad Sáchila. Lo que se refiere ya propiamente a las sedes de la nacionalidad y la radio comunitaria, ¿en qué quedaron ya? ¿Se logró aclarar aquello? Bueno, sobre todo, digamos, en parte, digamos, administrativa y asimismo, sobre todo, las oficinas, digamos, o sea, bueno, en el primer piso, que son las salas de reuniones, y en el tercer piso, donde funciona las oficinas del gobernador Sáchila, la secretaría, bueno, ya como quiera estamos allí, invitando a los Sáchilas también, de que, bueno, cualquier necesidad, requerimiento que vengan, digamos, nos van a encontrar ya en las oficinas aquí, ¿no? ¿Hay que hacer la atención? Así es, ya estoy atendiendo, diríamos, ¿no? Así mismo, aproximadamente de nueve de la mañana a cuatro de la tarde, ¿no? Entonces, de la misma manera, de aquí ya, un poco, sí, diríamos, o sea, por la radio comunitaria, que todavía está un poco, pero esperemos aquí, aprovechando esta reunión también, mañana vamos a tener, este, una reunión con la compañera Carmen Tene, que, bueno, ella ha sido la gestora, la que hizo el proyecto de las radios comunitarias, entonces, mañana vamos a tener una reunión a las diez de la mañana, con, asimismo, con la comisión conformada, digamos, este, de dirigentes comunales, y bueno, a ver si mañana ya se finiquita todo, y bueno, se, ya se haga la transición, y bueno, ya comenzar a trabajar, ¿no? Perfecto, parte final, mensaje a la nacionalidad, y la propia lengua, súper importante. Meganoticias, primer informativo regional de la actualidad, al minuto, escúchanos, 6 a.m. y 12 horas, solo por La Mega, 92.